Buscan a familia venezolana desaparecida en la selva del Darién. Triste y lamentable, nuevamente como digo, personas que salen de su país para una mejor vida y esto es lo que sucede. Tres integrantes de una misma familia de Maracaibo, Estado de Aragua, desaparecieron en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. El grupo familiar salió desde Venezuela con destino a los Estados Unidos, por lo que atravesó parte de Colombia, hasta internarse en la peligrosa selva del Darién. Planeaban cruzar Centroamérica como parte de la ruta de destino y desaparecieron. El 13 de mayo, Edwin se comunicó con su madre y a WhatsApp por una nota de voz manifestándole su ubicación. Desde esa fecha no se sabe más nada de ellos. Ellos se llaman Dele Victoria Noruega Araujo, esposa, y Edwin Esterkin, muse. Valeria y Sofía, de dos años de edad, que es su hija, desaparecido en la selva del Darién. Es triste y lamentable esta noticia. Le pedimos a nuestro señor Todopoderoso que esa familia se encuentre bien de salud y que aparezcan lo más pronto posible. Sígueme para más noticias.